Hola soy Goku, es un enorme gusto estar aquí, especialmente en un evento con tanta comida. Sé que muchos de ustedes me acompañaron en mis aventuras desde pequeño, dándome su apoyo y prestándome su quinto, y hoy no será la excepción, por eso les propongo recordar esos grandes momentos que compartimos juntos, todas las batallas que ganamos con nuestra fuerza de voluntad y con el apoyo de nuestros amigos. Hagamos una gentilidad para unir nuestro quinto en este día, levanten sus manos al cielo, a todas las personas del mundo, a todas las plantas y animales de la tierra, a todos los aquí presentes en Nuevo Centro, les pido me presten un poco de su poder. Eso es, puedo sentir como toma forma. Vamos, solo un poco más. Eso es, solo un poco más. Esta Genki Dama es para todos ustedes por su apoyo. Y así, Goku realizó la Genki Dama con los presentes en el Nuevo Centro, agradeciéndoles ser parte de sus alturas a lo largo de sus vidas. Gracias a todos. No se rindan, nunca abandonen sus sueños. ¡Un fuerte aplauso!